Mola, dice, ¿estás? Nos hemos inventado una nueva forma de criar vacas, ¿qué os parece? Toma, toma, ¿queréis cult? Toma, toma, madre mía, que bien se pone aquí Madre mía, que bien se pone aquí el trigo este para alimentarlas, ¿eh? ¡Qué maravilla! Toma, toma, y además las hacemos crecer y todo ¿Qué os parece? Toma ya, chaval Lo vamos a dejar así, ¿eh? O sea, eso es maravilloso Ahí ya no lo toco, mira las vacas, y es que encima parecen un monstruo de 25 cabezas ¡Qué burrada! ¡Cómo mola! Así se van a quedar ¿Quién ocupa un dispenser? ¿Quién se gasta un dispenser cuando le puedes echar Cuando le puedes echar el agua así a saquísimo a las vacas y ya está, ya arreglado Míralas, ahí están, súper majas Vamos a poner aquí también unas flores, que me lo habíais dicho Vamos a poner por ahí algunas Y vamos para allá, vamos a montar la parte de abajo Dios, dice Legend Esa es una vaca, dice Legend Toma ya, ¿qué os parece? Es que además desde aquí se ven Es que es horrible, parece un monstruo, mira eso Es maravilloso Es que es maravilloso, lo vamos a dejar así Eso es, que no se deshidraten, dice Otaku Eso es Bueno, cuidado, que en el agua esa no pone que hidrata Así que igual se deshidratan No hay una etiqueta en esa agua que ponga que hidraten Así que seguramente, seguramente no hidrate Madre mía, tío, qué bueno lo de las vacas estas Me parece maravilloso, se van a quedar así pero que alucinas Vale, vamos a hacer ahora unas escaleras Unas escaleras y vamos a hacer el piso de abajo No, vamos a bajar por aquí Cierto, el agua no hidrata, dice Gustavo Exactamente, el agua no hidrata, eh Cuidado, no me vais agua, no vaya a ser que os deshidratáis, tío Cuidadito, eh Ojo, cuidado, madre mía Con esto nos hacemos 25 casas A ver, ¿dónde podemos meterla que quede más o menos bien? Yo creo que aquí, ¿verdad? Bueno, lo que no me gusta es que como tenemos aquí ventanicas Me molaría que esta zona estuviera como intacta Para que podamos mirar por aquí, que queda bonito, tío Es que queda que te cagas de bonito Y hacer unas escaleras queda a tope de cutre O sea, hacer unas escaleras en plan de estas típicas verticales Pues no quedan bonitas Entonces, ¿cómo lo hacemos para que quede bonito esto? Esto a gemas se le daría que alucinas, eh Yo creo que sería perfecto O sea, yo creo que lo perfecto sería en este sitio de aquí Porque ahí tendríamos esto disponible Eso lo hacemos aquí en unas ventanas O aquí incluso Podríamos intentar hacerla aquí Vamos a hacerla aquí, venga, a ver qué tal queda Vale, más o menos por aquí Y si haces la columna de burbujas Pero, ah, vale, a eso te referías, Juanjo Ya sé a qué te refieres Es que no, no, no Es decir, no queda del todo bonito Es muy práctico La columna de burbujas es muy práctica Pero no me termina de gustar Vale, yo creo que así Yo creo que así porque aquí podemos pararnos Y esto Es decir, podemos bajar por aquí, no hay problema Así que creo que lo vamos a hacer así, eh Vamos a meter aquí A ver, yo creo que sí No queda mal, eh, yo creo que sí Y luego en esta zona de aquí Sería como el descansillo Y luego por aquí incluso podemos hacer la subida Al siguiente piso, eh Ojo, cuidado Ah, ya, vale, dice Juanjo Sí, sí Esto vamos a intentar que quede más o menos bonito Que quede bonito Incluso un poquito más grande Podríamos hacerlo A ver O por esta zona, eh Es que no lo sé O incluso por esta zona Podríamos meterlo así En plan, pa, pa abajo No lo sé Gemas hace unas casas que alucinas, tío Y a mí no me sale Me cago en la leche Con lo bonito que le hace ella Y a mí me cuesta un huevo Así que vamos a ver qué tal Incluso le hacemos de dos A ver qué tal quedan de dos A ver De dos creo que queda mejor Porque es más espacioso Aunque también se come más parte de casa, eh Ojo, cuidado Que ya también se hacen unas mansiones que alucinas Las nuestras son pequeñitas Vamos a hacerlo de uno y ya está Que de todas formas es la Es el sótano Y después ya vamos Después ya si eso lo cambiamos Se ha arreglado y no pasa nada Y Lasted, ¿blog? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cuánto tiempo? Dice ¿Cómo estás, señor? Muy bien ¿Y tú qué tal, Lasted? Bienvenido Vamos a hacer aquí una A ver Vamos a hacernos un poco más de herramientas Estas que nos van a hacer falta Unas palas Y no tenemos Ahí otra más Que esta está ya a punto de morirse Y bueno Y la hecha y eso nos da un poco igual Pero el pico no El pico vamos a hacernos otro Ahí Otro pico mamado Y al lío Pues sí que ha pasado tiempo Dice Lasted ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver por aquí Vale Ahora sí Ahora sí, ¿vale? Más o menos Aquí hacemos otra bajada Cuidaí con Hay que matarse Vale Y nos vamos bajando por aquí Y esta parte de aquí Pues bueno Ahora hay que limpiarla, ¿no? Esta parte de aquí la limpiamos Todo esto de aquí limpio Y mientras tanto las vacas Pues le vamos a ir dando de comida Mientras nosotros vamos haciendo esto Que las vacas se vayan poniendo gordas Aquí Y ahí Vale, perfecto ¿Y este bloque? ¿Por qué está aquí? ¿Tú qué haces aquí? Se nos escapa en algún momento, ¿eh? Yo creo y no nos dimos cuenta Y Gongo acaba de entrar Que dice por ahí Hola ¿Qué pasa, Gongo? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver ¿Cómo fue el otro día el ejercicio? ¿Te pusiste ahí mamá, mamá, mamá? ¿Podrías hacer slabs en vez de escaleras? Dice Stag Mira, pues es una buena idea, ¿eh? Es una muy buena idea Los slabs lo que pasa es que Eh... ¡Ostras! Ah, vale, digo Que se nos escapan las vacas, ¿no? Pero esta no Esta es que ha venido a ver Que hacían las otras Mírala Ahí está Nos vamos a dormir Y si sigue ahí la pillamos, ¿eh? Con que no tomando el hardcore Dice el Aster Sí, me apetecía echar otra partilla Y ahí estamos Además mola un huevo, tío Porque es que Hacemos unas aberraciones del infierno Que alucinas Porque no me acuerdo De la mitad de las cosas O directamente ni sé hacerlas Y... Bueno, la primera vez Las primeras veces Siempre sale mal Da igual lo que sea Las primeras veces siempre cuesta Así que eso Y estamos haciendo unas aberraciones Pero increíbles Aquí, por ejemplo Se nos olvidó echar el agua Y mira esto, tío Mira eso Mira eso Vale, vamos a quitarles el agua Para que bajen un momentillo Vamos a levantarles esto No vayáis, ¿eh? A ver No, no vayáis Y vamos a pillar a esta de aquí Que está por aquí descarriada Vente, 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 vente Compañera Que te vienes con nosotros, ¿eh? Has venido porque has visto Al gigante este de 25 vacas Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven, ven, ven Y tú también quieres, ¿a que sí? Eso es, muy bien Claro que sí Ahí, ahí Quédate ahí cerquita A ver ¿Qué es la cosa esa De la izquierda de la casa? Vale, eso es la zona de alquimia Ahí es donde hacemos Lo de las pociones Y esas cosillas Es nuestro cobertizo de alquimia Que luego Lo que molaría sería Que el sótano de esta Y el sótano de esa Estuvieran comunicados Y todo eso estuviera comunicado Con el spawner ese De zombies que hemos hecho Eso estaría brutal Vale, aquí ahora metemos esto Esto lo quitamos Ponemos ahora el cubo de agua este Que esto Esto es la leche, ¿eh? O sea, esto es buenísimo, tío Esto me parece maravilloso Ahí salen todas las vacas Todas locas Y les damos de comer Ahí está Y que vayan haciendo hijos Dale caña Ahí, ahí Dale caña, dale caña Esto mola un huevo, tú O sea, esto es maravilloso Vale, ya están Yo creo que ya se han puesto contentas Las cosas esas verdes Que salen Parecen como lo del efecto este De bombil ¿Qué narices es? ¿Eso es porque se ponen contentas O algo? A ver A ver, ahí os quedáis Uh A la pa' arriba Como mola, tío Esta es que es brutal ¿Has activado el sonido de los maus hostiles? Pregunta Juanjo Sí, sí Pero porque me lo ha dicho Mida, ¿eh? Si no, no lo hubiera activado Madre mía Menos mal Menos mal que tenemos por aquí a Mida Me la ha recordado Pero muy fuerte Luego, a ver Hay que hacerlo Pero más o menos En plan así O sea, que sea como un poco Un poco chungo, ¿vale? O sea, la cosa está En hacer las cosas chungas Que parezca que son bonitas O sea, que sea como muy aleatorio ¿Sabes? Así Más o menos Luego lo perfilamos otra vez Vale, más o menos Hacemos una cosa así Vale Y así para que quede más o menos bonito Vale, una cosa así Así más o menos es como se hacen los caminos bonitos ¿Vale? Más o menos Porque la parte del diseño ya os digo Que es mi punto débil Pero en plan Haciéndolo un poco aleatorio Es decir, que no sea simétrico Ni nada de eso O sea, haciéndolo lo más aleatorio posible Es como más orgánico Más natural Parece que sea el camino Así que vamos a hacerlo más o menos así Con sejillos de Yuse Vamos a hacerlo más o menos así Ahí creo que la he cagado, ¿eh? Ahí creo que ese no queda muy buenico Pero bueno Más o menos, ¿no? Más o menos Nada, no pasa nada Más o menos así Yo creo que así Más que nada O sea De cero a esto Esto es más buenico que cero Eh, más o menos Bueno, yo creo que vamos a dejar de tocarlo Que si no se lía A ver, mira Dice Tengo una idea Voy a recrear tu casa de Minecraft Como cuando Como cuando está completa No sé si me entiendes Vale, sí Como tú la ves Estando la casa completa Vale, pues dale caña Dale caña Este lo vamos a quitar Que no me termina de convencer Vamos a poner este Y aquí lo vamos a hacer Esto un poquito más gordo Un pelín más gordo esto Así Más o menos Y que no parezca una cosa ahí Hecha por nosotros Sino que sea lo más orgánico posible Algo así, ¿vale? Más o menos Así Y esto por lo mismo Aquí un poquito más Otro poquito Otro poquito Más o menos así Vale, ya está Más o menos así Y así, pues bueno Vamos ampliando un poquillo Y que parezca Que parezca que sea natural Resal Dice Ángel ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido A ver, el efecto Yo no dije nada Es porque le das de comer A las pequeñas Dice Jonas Ah Es porque le damos de comer A las pequeñicas ¿Y eso qué hace? ¿Se ponen contentas? ¿O se hacen más grandes? Igual se hacen grandes antes Que eso no viene Que te cagas de bien, ¿eh? Eso no viene muy bien Cuanto más grandes se hagan Mejor porque así Así más farmedito Tenemos de vacas Ah, es cuando le das a las bebés Sí, sí, sí Es cuando le das trigo A una vaca pequeña Dice también por ahí Sí, vale Es que se me habían escapado Y muchísimas gracias A la Dinamita Acabo de hacer un follow Así que muchas gracias Dinamita por ese follow Y bienvenido Bienvenida a la comunidad Eso es Es porque le das de comer A las pequeñas Vale, vale Vale, vale Lo habéis dicho todos, tío Estábamos ahí enzipotados Con lo del camino y tal Y lo habéis dicho todos Así que genial Sí, recién antes Dice Jonas Sí, sí Vale, vale En las raids aparecen Evokers Dice Elaster Sí, pero las raids Son lo más complicado Que tiene el hardcore Te diría Las raids en hardcore Son complicadísimas Porque viene el pedazo Mamúfalo ese El bicho ese Que es como una especie De vaca gigante Que da un miedo Que te cagas No sé qué es Pero el bicho ese Ya sabéis a cuál me refiero Y está mamado Es que está mamadísimo Y encima te vienen Los evokers Y te viene aquí La de Dios Y es muy fácil De que nos maten O sea, sin tener un Sin tener armadura de diamante Ni de coña Podemos hacer ahora mismo Una raid Ni de coña Nos matan seguro 100% El rabayer ese Ese El rábano ese El tío ese viene Y nos revienta la cabeza Son súper tochos Y bueno Habéis dicho que esta zona de aquí La hiciéramos con slabs Los slabs quedan mucho más bonitos Que las escaleras Pero las escaleras Tienen más verticalidad Si lo hacemos con slabs Igual, o sea Hacer este mismo camino Con slabs Para llegar a la misma altura A la que estamos ahora Necesitamos Con mucha más distancia ¿Sabéis lo que os digo? Necesitaríamos Mucha más distancia Para poder hacerlo O sea, saldrían las escaleras Como muy poco pronunciadas Y muy lentas Entonces podemos hacer Una primera bajada Con esto Y luego hacerlo con slabs O algo así En plan hacer aquí Un descansillo Y luego por aquí No sé muy bien eso Como hacerlo Pero algo así Tendríamos que hacer Aquí por ejemplo Hacer un descansillo Con slabs Y luego que se bifurque Hacia los dos lados No lo sé Pero habría que hacer algo de eso Si lo hacemos con slabs Porque si no Es que va a ser demasiado 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 largo Yo creo Y tú te vas Y acaba de hacer un follow Así que muchísimas gracias Tú te vas a follow Y bienvenido a la comunidad Bienvenido, bienvenida Devastador Dice Dinamita ¿Puedes ponerte Enfrente de casa Para hacer una captura Si no molestia Pregunta mida Claro que sí Vale, mida, mira Bueno, aquí faltan Un par de linternillas Que vamos a poner Que esto, un momentillo Un momento, mida ¿Cómo eran? Faroles O ¿Cómo es? Lantern ¿No? ¿Cómo era? Espera un momento Se hacen con una pepita De estas, ¿verdad? Vale, a ver ¿Cómo son los farolillos esos? Que no me acuerdo ¿Cómo se llaman? ¿No nos tenemos desbloqueados? ¿Cómo se hacían los faroles? ¿Sabéis cuáles os digo, no? ¿Sabéis cuáles os digo? Pero yo no me acuerdo el nombre Y Gustavo Entra ahí con el murciélaguito Y dice Un emoticón No hace daño, eso es Y a ver Ángel dice Tanto tiempo sin estar aquí Y tengo Y tengo 1500 murciélagos Madre mía Laste dice Pero con arco Es bastante más fácil Mejor primero consigue Full diamond Protección 2 Y luego hablamos Dice Laste Vale, vale O sea, primero arco y tal Bueno Lo primero de todo va a ser Ponernos mamados Así que antes de nada Nos vamos a poner ahí En mamáicos Le damos antorcha en medio Y pepitas alrededor Muchas gracias Juanjo Muchísimas gracias Pues no sé por qué no ha salido El crafteo, eh Porque era bastante sencillo Antorcha Ah, vale, claro Porque no estamos en una mesa de crafteo Y pepitas alrededor Ahí está Muy bien, perfecto Muchas gracias Ahí está, vale Ahí lo tenemos Otro de estos más Vale, y nos hacemos ahí ya Los farolicos Que me da vergüenza Que no tengamos ya los faroles A esta altura Así que vamos a meter estos Que quedan súper bonicos Tío, ya que los han metido ¿Sabes? Los vamos a poner ¿Cómo eran? A ver Vamos a ponerlos así Vale Así quedan feos narices Esto no se podía colgar Que yo pensaba que sí Esto era colgable, ¿no? Yo creo que sí Ah, vale, vale, vale Espera un momento Espera un momento Espera un momento ¿Esto era así? ¿O cómo narices? ¿Cómo narices lo pensé? A ver, espera Eso, así se puede poner Ahí Eso es Eso es Ahí tenemos los farolicos Eso es Así que esto ya lo podemos quitar Que esto era más o cutre Ahí, vale Pero esto Esto igual Esto igual lo mismo Esto igual lo mismo No me vaya al lado de esa Eso es Pero esto igual lo mismo Así no, vale O sea, lo mismo así En plan Una de un color Y la otra de la otra No Esto fuera Y lo vamos a poner bonito Lantern se llama en inglés Dice Albert Perfecto, vale Muchas gracias A ver Estas, estas, estas de aquí Vale Nos quedaban aquí un par Así que nos van a venir Que te cagas estas dos Ahora sí Esto lo ponemos aquí Esta la ponemos aquí Y ahí enchufamos una Y aquí enchufamos la otra Ahí está Esto lo podríamos hacer un poquito más grande Podríamos meterlos un pelín más grande Porque ahí están súper bajos Así que lo haremos un poco más alto Y luego ya pondremos lo que es la Lantern Pero de momento así Así no está tan mal Lo dejamos ahí Y listo Y ahora la parte de abajo Aquí está la del sótano Aquí lo que podemos hacer Lo que viene muy bien Para almacenar cosillas Es hacer los frames Las cosas estas Que se hacen con cuero Y te permiten poner un Un item Y así ves lo que Lo que se guarda En vez de descripciones Pero de momento así Pero la captura Pregunta mida Me he quedado delante de la casa Un ratito mida ¿No lo has hecho? A ver Mira Como justo tenemos que subir A hacer una pala Aprovecha ahora y hazla A ver Aquí Y aquí Vale Vamos a hacernos un par de palas Que no hacen No hacen daño Vienen muy bien Y de paso Pues mira Pillamos aquí esto Dice mida Vale pues píllala Píllala A ver venga Esto sería un pelín más alto Pero bueno De momento dale ahí Y bueno Nos queda también decorar ahí La casa y eso Pero poco a poco Vale La tienes ya ¿No? Y Kappa dice por ahí Hola ¿Qué tal Kappa? ¿Cómo estás? Bienvenido Así mola la casa Dice Juanjo Yo creo que con uno más alto Estaría incluso un poquito Más guay En plan Bueno Igual sí Igual así está bien Ahora lo veremos Sí sí dice mida Perfecto Ahora sí Vamos a darles un poco de trigo Que esto le mola un montón A las vacas Vale ahí le estamos dando A las pequeñicas Ahí ahí dale caña Dale caña Vale Ahí va Que no se puede abrir Esto ¿Por qué? A ver Ay madre mía Estoy tontísimo Tío Le hemos metido mal El hopper Estoy Estoy a veces Que no pienso Hay veces que no pienso Menuda cagadiña Sí Le hemos cagado Le hemos cagado Ay dios mío Menuda cagadiña El hopper va enganchado A los cofres Tenemos que quitarlo Y reengancharlo Uhhh Que cagada Vale Esto va a estar guay Esto va a estar guay Bueno no pasa nada No pasa absolutamente nada Se puede apañar Lo podemos apañar Menuda F Hola ¿Qué haces? Dice Juancito Pues estamos ahora mismo Que estamos haciendo La granja hasta de las vacas Para que nos den cuero Y Solo pon una escalera Sobre el cofre No no pero es que No es eso Es que el hopper O sea así no se puede conectar ¿No? O sea si ponemos esto Mirad esto Si ponemos Bueno así no Vale pero si ponemos aquí El este Este no se puede abrir Porque esto tiene Ojo Vale ahora sí Porque antes no se había abierto Si antes sí que habíamos puesto Una escalera ¿No? Pero al momento Ahora sí que me estoy rayando A ver Habíamos puesto Es que ya la habíamos puesto La escalera Habíamos hecho esto Habíamos cogido la escalera esta Y la habíamos puesto así Bueno así no justamente La habíamos puesto al revés ¿Vale? O sea la habíamos metido En plan así ¿Sabes? Así pero bien Me cago en la leche ¿Quieres ponerte bien? A ver Ahí no A ver Venga va que tú puedes Ponte bien Creo que es A ver Ponte bien Se pone al revés tío Ponte bien Ahí Vale ahora Uf Madre mía lo que le ha costado Entonces ahora metíamos aquí una Bueno así no Vale necesitamos que se conecten Así que es Uno aquí así Y el otro ahí Ahora Ahora sí Uy porque no se ha abierto antes Vale pues Lo habría metido mal Mala mía Mala mía Mala mía Lo habría metido mal ¿Vale? Perdonad Digo hostia ya me he equivocado Y he metido esto regular Este fuera para que Esto pueda recuperar otra vez la hierba Y luego poder hacerlo otra vez camino Vale 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 Pensaba que Madre mía Pensaba que lo habíamos hecho mal Pero no está bien Uf menos mal Solo por una escalera Vale sí sí perdona Eh uh Tú también quieres trigo Aquí sí Ven Ven para acá Que nos vas a acelerar la granja Que te cagas Vale Vosotras bajad Ahí Uh Vale Y tú que quieres trigo Vente para acá Vente para acá campeona Ahí muy bien Vale 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 palollo No ¿Por qué tanto? Vamos con el shift Le empujamos menos A ver Ahí perfecto Muy bien Vale Métete Perfecto Ahora sí Ahora le volvemos a poner otra vez La cosa esta Y listo Ahí tenemos otra más Perfecto Ahora sí Ala para adentro Uf Madre mía Habéis puesto un bloque de madera Sí 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 Es que soy un crack Me cago en la leche Me cago en la leche Pensaba que habíamos metido a la escalera Y no Hemos metido un bloque cualquiera Y yo ostras esto no se abre Esto está mal Pues será porque Será porque el hopper Lo chapa Pero no no Que va que va Lo habíamos hecho bien Bueno o sea lo habíamos hecho mal Pero el planteamiento estaba bien Lo pusiste bien creo Sí Al final sí Dice Solo por una escalera El hopper lo pusiste bien Así está bien Vale menos mal tío Porque yo pensaba Estaba ya por romperlo eh Digo ala El hopper está mal Habría que ponerlo en plan Enganchado al cofre De un ladito Lo vamos a desmontar todo ¿Sabes? ¿Te imaginas? A tomar por saco Todas las vacas Bueno luego nos tocaría Meterlas una a una Pero vamos Aquí lo que vamos a meter Es la zona de almacenamiento Aquí vamos a hacer Una zona donde tengamos Todos los cofres Todas las cosillas esas Y almacenemos las cosillas Y de paso pues pillamos carbón Y pillamos piedra Que nos la hemos fundido Haciendo la trampa de zombie Nos hemos fundido Todo lo que teníamos Así que para recuperar Ni tan mal Y las antorchas Que no sé dónde están Están por aquí Nos van a hacer falta Vale para que no nos venga Aquí un creeper ninja Ya sabéis Y le vamos dando ¿Te has olvidado del agua? Es que el agua no hace falta Meterse la Juanjo Solamente cuando vayamos a alimentarla Así que la dejamos así de momento Es que si no parece un bicharraco gigante O sea da mal rollo Están ahí todas las cabezas de vaca No sé flotando Haciendo cosas raras A ver Una slab Una slab también vale Dice por ahí Juanjo Pero mola más La escalera Porque así deja la parte ancha De la escalera por fuera Y no sé A mí por lo menos me mola más Y luego en esa zona Plantas ahí el frame Vale Que de momento no tenemos Pero nos haremos un frame Y pondremos ahí pues cuero Para poder saber Pues yo que sé Que ahí tenemos el cuero Y la comida Y esas cosas de la vaca Es cierto Dice Juanjo Y aparte del culo Es que tal cual Es que parece un monstruo Tío O sea es una cosa muy rara Tiene ahí un huevo de cabezas De vaca y además nos miran Que es aún más preocupante Es muy perturbador Porque lo podemos ver desde casa Y nos miran tío O sea igual nos vamos a dormir Aquí a la casa de arriba Y nos están mirando las vacas Entonces da como mal rollete tío Hola dice por ahí Maxwar ¿Qué pasa Maxwar? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta Ahí está De aquí Esto no sé cuánto de A ver no sé De cuánto de altura Lo podemos hacer eh Porque pueden ser varios niveles Para que sea más o menos cómodo A ver yo creo que Esta zona de aquí La podríamos cambiar En plan en vez de tierra Podríamos meter madera Por aquí Por los rincones Esta pared No sé por qué la hemos dejado Esta se va afuera también Pero por aquí Por los rincones esos Podemos poner Podemos poner madera también Por aquí Ojo Parece que estemos aquí En una cárcel o algo Justo un emote Que no era necesario Para ahora Dice el Aster Y ha puesto ahí la F La F La F preparada la viene La F Ojo cuidado En cualquier momento Se viene la moche La moche siempre está Al acecho Esto fuera Esto lo vamos limpiando Esto no tiene más Esto es cuestión de ir limpiando Y mientras vamos limpiando Hay que ir alimentando a las vacas Y consiguiendo cuero Era Me habéis dicho que Hacían falta 15 estanterías ¿Verdad? Eran No eran 16 No Eran 15 15 estanterías Porque recuerdo que dije Tres menos de las que ya había pensado Así que son 15 15 estanterías Y no me acuerdo Cuántos libros hacían falta No me acuerdo Se me olvidan las cosillas Se me olvidan ¿Cuánto habíais dicho? Ya viste la 1.16 La Snapshot He visto un poquillo He visto un poquillo Que Yuse se la descargó Y me estuve enseñando Las cosas nuevas Que estuvo viendo Me hizo ahí un resumen Que flipas Y ha metido un montón de cosas Se viene cargada Se viene muy cargada La nueva versión Así que mola 45 libros Son 45 libros Dice hola y Gustavo Perfecto A ver Dice Juanjo Y de ahí Una entrada A una futura mina En la caña En la caña En la caña Ah, en la capa En la capa 11 Vale ya El corrector El buen corrector En la capa 11 Exactamente eso es De aquí también lo mismo De aquí podemos hacer Pues la mina O lo que sea Es que de aquí ya Lo que mola de esto Es que podemos tener Estas zonas conectadas Y llegar de aquí A la zona de pociones De la zona de pociones A la spawner En plan cosas así Y eso me encanta O sea es que eso mola un huevo Empezar a interconectar Las zonas que tenemos Que están así más o menos cerquitas Y también podríamos tener Por aquí el portal El nether hub Yo que sé Es que podemos aquí ya montar Lo que queramos Que eso mola un huevo Con un tipo de bloque De piedra nuevo Dice Lasted ¿Cómo que con un tipo De bloque de piedra nuevo? ¿A qué te refieres? Ah vale Justo ayer metieron Otro bioma Vale Con un tipo De bloque de piedra nuevo Anda pues Ese sí que no lo he visto Si lo metieron ayer Ese no lo he visto Pues van a meter Un huevo de cosas Van a meter ahí Un montón de cosillas Eso mola Me gusta que vayan Actualizando ahí El minecraft a tope Autocorrector troll Dice Juanjo Sí, sí Ya imaginaba Digo caña ahí No pega mucho 45 libracos Ojo cuidado Hay que farmear Bastante libracos Vamos a darle de comer A las vacas A ver si se nos mueren ya Es como contradictorio Las alimentamos Para que se mueran Pero es que es así Las alimentamos Para que se mueran Y nos suelten ahí El cuero y la carne Que eso pues bueno Viene que te cagas La carne de vaca También nos da Un montón de comida Que eso está súper bien A ver Vale Cubo de agua Bueno preparados Que se viene Cubo de agua Monstruo Monstruo 25 Madre dios Que puto miedo Monstruo de 25 vacas Vale Y alimentarlas Dale caña Dale caña A los cultivos Mientras tanto Van creciendo O sea que No creo que nos haga falta Trigo Ahí dale dale Vale yo creo que ya Madre mía Es que como además Hay pequeñicas Las pequeñicas Tragan Pero vamos Es que no tienen fondo Tienen cuatro estómagos Míralo Es que yo creo que ya están Yo creo que ya Si yo creo que ya Ya tenéis Ya tenéis suficiente Venga para abajo otra vez A esconderse Que dais mal rollete Tío Dais mucho mal rollete Mira se ponen ahí Contentas Ahí trigo 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 Vale así Así quietas Quietas ahí Perfecto Eh dice Dexel Dice me tengo que ir A mis clases online Chao Te veo después De la salida de mis clases Pro Es o dura poco t Lo último no lo he entendido Pero que vaya muy bien Dexel Que vaya súper bien tío Que vaya muy bien lo de las clases Y cuando te quieras pasarte Pues ya sabes Me mola teneros por aquí Antes empezar en el nether Ah perdón Ahora empezar en el nether Es más viable Dice el aster Que dice Si Pero porque Que hay en el nether Que no tenga la superficie Para empezar O sea en plan Necesitarás hierro Necesitarás ahí cosas Para tener el portal de obsidiana O sea Y esas cosillas Vamos a hacerlo uno más De profundo Si yo creo que si Vamos a hacerlo uno más de profundo Y ya Con eso ya lo tenemos Incluso podríamos hacer Un segundo nivel Que el segundo nivel Ya sea el que comunique Porque recordemos Que lo que es la Lo que es Es la granja de zombies Esa que hemos hecho Está en la altura 38 En la 38 Así que podríamos incluso Bajar más ¿Viste las nuevas Dos billones de dimensiones De la 1.16? No, no, no Eso no lo he visto Tengo que mirar lo nuevo De la 1.16 Porque la verdad Es que no tengo ni idea No sé qué han metido En Berrock No hay un límite de mobs Por bloque Por lo que no se puede hacer Esa granja tan fácil Dice Juanjo En ese caso Lo que podrías hacer Bueno, es que Realmente es complicado No lo sé Las vacas A ver, se me ocurre Pero sin tener mucha idea Las vacas pequeñicas Tienen menos hitbox Que las vacas grandes Entonces podrías hacer Una especie de salida Solamente para vacas pequeñicas Y como llevarlas a otro sitio Y luego de ahí Esperar a que se hagan grandes Y matarlas Con un crasher De estos típicos Con pistones Por ejemplo Podría ser una opción Alejandro Montero Pro 1 o 11 Acaba de hacer un follow Así que muchísimas gracias Alejandro por ese follow Y bienvenido a la comunidad Podrías hacer un UHC random Con subs Dice Bauti Se viene un UHC Con streamers Nos han invitado Recordemos Lo vuelvo a decir Nos ha invitado Compar Al UHC Temporada Temporada 3 Vamos ya Temporada 3 Estuvimos en la 1 Estuvimos en la 2 Y nos ha vuelto a invitar En la 3 Así que mola un huevo Estaremos ahí Con otros streamers Haciendo O sea Son equipos De 2 personas Y los equipos Son aleatorios O sea Nos puede tocar Me puede tocar Con Yuse por ejemplo Que Yuse y yo Tenemos ahí Coordinaciones Pero me puede tocar Con alguna otra persona Con la que no haya jugado A Minecraft antes Entonces puede ser Muy divertido eso Uy va Menuda liada A ver Esto fuera Por ejemplo Las vallas Ahí Pim Pim Joder A ver Gente Dios mío A ver Vale Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Yo creo que así Ya vamos O sea No sobra No sobra incluso De aquí Ahora lo que podemos hacer Es metemos Uy Buenísima Metemos Esto de aquí Ya va a ser el suelo Vale Así que vamos a poner aquí Slabs Para que sean Para ahorrar Maderica Para ahorrar ahí Madericas Que eso nos va a venir muy bien Y se ha hecho de ya de noche ¿Verdad? Yo creo que sí La cama la hemos dejado fuera Ojo Menos mal que tenemos aquí otra Sí Se ha quedado por ahí fuera La cama Luego la tenemos que pillar El portal se consigue Con el oro Que está en el nether ¿Qué dices? Podrías hacer un OHC Random con subs El portal se consigue Con el oro Que está en el nether ¿Cómo vas a hacer Un portal con oro? ¿Eso se puede? Buah Pues eso es nuevo O sea Eso no Eso Por ahora que yo sepa No se puede De hecho Sí Lo probaré En mi mundo survival El oro se tradea Con los piglins Vale Que son la raza esa Que han metido Y te pueden dar obsidiana Wow Vale pues mola Mola un huevo El asted Eso no lo sabía Pues está interesante Puedes Y en la creación del mundo Tú puedes elegir Si quieres empezar en el nether Eso mola un huevo O sea Lo de poder empezar en el nether Si te da a ti la gana Eso mola un huevazo Eso me mola muchísimo Tú puedes elegirlo Vale Vale más o menos así Aquí lo que meteremos Será Slabs Para que Para ahorrar madericas Porque con Con tres maderas Hacemos seis slabs O sea el doble Y Y nos va a ir muy bien Así que Eso Ahorraremos madericas Porque de Bueno de la blanca La verdad es que sí Que tenemos bastante Pero Pero de la De la marrón No tenemos tanta Podríamos hacer A ver un momento Que piense No estaría mal No estaría nada mal Bueno de igual De igual Lo vamos a hacer así Había pensado en cambiar Las escaleras de color En plan ponerlas marrones Y luego hacer aquí El suelo marrón Y las paredes blancas Pero yo creo que no Lo vamos a hacer normal O sea en plan Como tenemos la casa de arriba Y ya está Que si no me queda raro De repente Ese cambio de colores Por poder no Pero puedes hacer Un datapack Que si lo haga Vale vale Y Miguel Miguel Ait Acaba Acaba de hacer un follow Así que muchísimas gracias O Miguel A Miguel Ait No lo sé No estoy seguro No sé como es Si me equivoco Diciéndote Miguel O Miguel A Es que no sé como es Me corriges Porfa No sé si eres chico o chica Dice por ahí Hola Muchísimas gracias por el follow Eso sí Y bienvenido Bienvenida a la comunidad Viene muy cargada La 1.16 Dice la Aster Sí, sí Se viene fuerte Ojo cuidado Eso mola Eso mola un montón Eso mola un montón Pero sí claro Como dice Como dice A ver Como bien ha dicho Sir Alguien puede hacer un mundo Digamos En el que te pongan a tu personaje En el nether Y ya está Sí, sí Eso es viable Soy Migue Ah, vale, vale Migue light Ok, ok, ok Ahora sí Ahora sí Pues muchas gracias Migue Por ese follow Y bienvenido Y Aslo baja hasta Hace así con la manito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Chris también ha puesto por ahí Una F ¿Qué tal Chris? Vale, ya lo tenemos Ahora aquí Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter unos ricos slabs Aquí Para ahorrar madericas Y tener que Y tener que A ver Podemos hacer así incluso ¿No? Podemos hacer una cosa así Y luego por aquí Poner a medio bloque Y entonces ya no aparecerían bichos Y lo hacemos todo Como si fuera medio bloque ¿No? Yo creo que podría quedar guay Tipo así Por aquí bajamos Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Vamos a ver ¿Qué tal queda así? A ver Migue dice ¿Te puedo pedir un favor? Depende Depende A ver qué me pides compañero Ojo cuidado No voy a enseñarla a ti tan directo Ya te aviso Dime, dime Si no tienes Te recomiendo hacer una granja de pesca Dice Legend La tenemos ahí La tenemos ahí justo Lo que tenemos que hacer es moverla Eso sí Tenemos que moverla de sitio Que estar ahí fuera no me mola Me puedes seguir En YouTube Dice Migue Migue Yo creo que mola más En plan Crecer En las plataformas y eso Mola más Si no le pides a la gente Que te siga Si simplemente Si simplemente Tú haces lo que te gusta Y a la gente a la que le gusta Lo que tú haces Te sigue Yo creo que ese es el Ese es el punto guay Pero pedirlo Yo creo que no tiene ningún sentido A ver Vamos a darle por aquí A ver si alguna de estas Vale, sí, sí, sí Vamos, vamos Ahora sí que quieren trigo, eh Ahora sí que quieren trigo Venga, venga Dale caña A tope con el trigo, eh A tope Toma De regalo De regalo Por explotador de vacas Vale, yo creo que ya están todas ¿Por qué en una nos hemos hecho daño Y en la otra, no? Creo que es porque en una Hemos caído el camino, ¿verdad? Ah, pues no A ver Sí, sí, sí El camino nos amortigua, eh